La herramienta de selección libre es también conocida como lazo. En la caja de herramientas está como tercer icono. Esta herramienta de selección le permite crear una selección dibujándola a mano con el puntero mientras mantiene presionado el botón izquierdo del ratón. Hago clic y desplazo el puntero del ratón. Cuando suelto el botón del ratón la selección se cierra. Pruebo de nuevo. Si no cierro la selección al hacer doble clic aparece una línea recta entre el punto inicial y final de la selección. Como opciones de herramienta podemos elegir difuminar bordes y elegir un radio para difuminar la selección. Vamos a probar y comprobamos que la selección se ha difuminado, no se ha realizado por donde hemos pasado el puntero del ratón. Vamos a comprobarlo. Editar, copiar. Editar. Pegar como imagen nueva. La última selección vemos que está difuminado los bordes mientras que en las dos anteriores los bordes no están difuminados. Cierro esta ventana. Con el lazo también se puede hacer una selección poligonal. Desmarco difuminar bordes. Se hace una selección poligonal. Si hago clic no desplazo el puntero del ratón dibujando sino que al liberar el botón izquierdo del ratón e ir haciendo clic en distintos puntos. Se va realizando una selección en línea recta entre los puntos. Voy a deseleccionar lo que ahora mismo tengo seleccionado mediante seleccionar ninguno. Y ahora vamos a comprobar que mientras estoy realizando la selección mediante el lazo de forma poligonal puedo editar los puntos. Si hago clic, desplazo, hago clic, desplazo, hago clic, desplazo y así sucesivamente. Los últimos puntos dibujados los puedo modificar pasando el puntero encima de ellos hasta que se resalten y desplazándolos hacia otro sitio. Hago clic, hago clic y cierro la selección. Gracias.